Yo quiero, en este evento, en este acto, constatando a sus amigos diputados y diputadas, dar formalmente ya posición al señor diputado Alejandro Montano, a quien le deseamos mucho éxito, por supuesto que representa la política social, el señor presidente de la República de Peña Nieto, y no tenemos la menor duda que si bien es cierto también hay una comisión que él preside de manera plural, también es cierto que como grupo parlamentario del PRI, con la sensibilidad de él y de los compañeros integrantes, no tenemos la menor duda que le va a dar muy buenos resultados a la Cámara y muy buenos resultados al país. Muchas felicidades. Muchas gracias. Yo les doy la bienvenida y decirles que esta comisión, a partir de hoy, atenderá todas las atenciones, requerimientos, peticiones, gestiones, que los compañeros diputados tengan a bien a través de esta misma comisión. Decirles que a partir de hoy cualquier diputado que requiera alguna gestión, alguna atención, tiene picaporte, no hay audiencias, hay directamente atención para que se presenten y sean aprendidos de la mejor manera. Tenemos que darle una viabilidad y una dinámica a la comisión, como lo requiere la actividad en el país y en este tema tan importante de atender a los más necesitados. Así que muchas gracias por su presencia y vamos a emprender una ardua tarea y agradecemos mucho la confianza que el coordinador Manuel Pablo Beltrón estuvo por su servidor y Veracruz, principalmente, que retoma nuevamente esta gran comisión. Y agradezco la presencia de mi coordinador diputado del Estado de México, Pepe Manzur, igual a mi compañera diputada López Quiñones, a mis compañeros de aquí de Veracruz, muchas gracias. Y vamos a darle duro porque esta comisión, también como miembro secretario de la comisión, vamos a emprender tareas y vamos a emprender una acción de tres regiones para poder conjuntamente aportar nuestro trabajo y que se cumplan esas grandes instrucciones del señor presidente Enrique Peña Nieto. Así que muchas gracias y nos va a ir muy bien.